Así es chicos, la GoPro Hero 11 Black Mini se retrasó. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este triste video de la sección GoPro y hoy tenemos una de las noticias más tristes para aquellos usuarios que han estado esperando más de un mes en la venta final de la GoPro Hero 11 Black Mini. Y como sabemos justamente hoy, 25 de octubre, es justamente la fecha en donde definitivamente sale a la venta la segunda integrante de la GoPro. Y es que justamente a última hora, como siempre suele suceder y como yo odio los cambios de última hora, GoPro ha decidido retrasar la Hero 11 Black Mini para noviembre. Así es, se ha retrasado o se ha pospuesto la venta de la GoPro Hero 11 Black Mini hasta el 18 de noviembre próximo. ¿Y cuál es su principal motivo? Pues Nick Woodman, quien es el fundador de GoPro, había dicho lo siguiente. Hero 11 Black Mini es una cámara increíble y nos estamos dando un poco más de tiempo para perfeccionar el producto para nuestros entusiasmados clientes. Lo más probable es que quizás le faltan algunos detallitos principalmente en su cámara y para que sea bastante perfecta en comparación con la cámara insignia, que es la Hero 11 Black, que como sabemos aquí en Chile cuesta 529 mil pesos chilenos, lo cual para mí es exageradamente cara. Y que la 11 Black Mini es una opción muy interesante ya que cuesta menos cara que la cámara insignia. Y para rematar, Nick ha finalizado con Me encanta mi Mini y no puedo esperar a que el público lo tenga en sus manos. Bueno, bueno, lo que sí está claro es que tendremos que esperar un mes más para que salga de la cueva de una vez por todas la Hero 11 Black Mini para que así estén las tres GoPros ya a la venta. La 11 Black Mini, la 11 Black y la 11 Black Creator Edition. Así que, en conclusión, a seguir esperándonos y dar un poco de paciencia. Esperemos que le hayan disfrutado este pequeño video informativo de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Y, lo vuelvo a reiterar, a seguir esperándonos hasta que salga de su cueva la pobre 11 Black Mini. Chao, chao.